La vida es la culpa de que tenga mi peito y su gato por la vía Para no quedarme un tabaco yo tengo mi fin compresor a la dada Así que yo no encontré tu amor en mi vida, pensaré con nada Así que yo no encontré tu amor en mi vida, pensaré con nada